acérquese señor venga acérquese venga miren nada más solamente me señala vamos dando inicio amigos por favor los invito a compartir la transmisión venga vamos a darle vamos a compartir el video amigos que traemos con mucho cariño para todos ustedes hola ah cabrón miren allá se ve alguien quien quien ve allá por el árbol a ver allá por el árbol se ve alguien saludos a todos bienvenidos amigos allá por el árbol se veía alguien dice si se vio alguien parado a ver déjenme sacar la más potente gracias hermano javier nava gracias hermano por esas 300 estrellitas los que puedan gracias amigos hola hermanos amigos clarito yo vi a alguien se escuchó que se rió si se rieron se escuchó que se rieron hola ahí está no amigos a ver vamos a acercarnos hay que seguir distribuyendo amigos hay que seguir distribuyendo el contenido igual dejen regálenme un like hola hermanos saludos puedo hacer una trampa vamos a ver hola ah miren 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 vean 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 hermanos alguien está viendo alguien está viendo amigos alguien está viendo hola si ando solo amigos mi hijo no pudo venir está haciendo mucha tarea ahí está alguien parado miren se me hace raro vamos vamos a hablarle es una persona puede hacer el que cuida las siembras hola acérquese señor acérquese miren ahí viene 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 sí ahí está sigan compartiendo amigos viene venga oiga no sé quién sea amigos ahí está chéquenlo chéquenlo oiga acérquese miren como que si viene o no viene exactamente Gerard es una persona vestida de blanco hola amigos sigan compartiendo por favor mírenlo ahí está si lo ven vénganse hola miren ah caramba buenas noches si está lejecitos si está lejecitos de blanco y negro exactamente a ver no voy a estar con alguien dice un 4 hola amigos sigan compartiendo por favor si viene pero camina despacio sigan compartiendo amigos podemos podemos estar envueltos en una trampa hola 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 a cabrón hola veanlo amigos buenas noches algo 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 me señala algo me señala hola señor qué pasa qué hay ahí me está señalando amigos qué pasa es usted el que cuida aquí amigos por qué me está señal y señal no sé qué me señala miren me está señalando vean y me está señalando algo qué pasó oiga no se puede ver su rostro y lo tengo en blanco y me señala hacia esta dirección hacia esta qué pasó oiga ahí qué oiga miren señor buenas noches qué pasó ahí qué me señala algo amigos me señala algo no la verdad no sé qué sea no sé qué intente no sé qué intente hacer no sé qué intente hacer señor es usted quien cuida aquí es usted quien cuida aquí ahí qué señor ahí qué me está señalando amigos me sigue señalando puede hacer su tumba ahí ahí qué señor a la madre a la madre acérquese señor venga acérquese venga miren nada más solamente me señala ahí ahí voy a quedar o qué dios mío no tiene cuerpo de señor parece cuerpo de un exactamente pablito exactamente venga señor acérquese mira 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 no mames no mames si seis veces padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación más líbranos y guárdanos de todos los males amén líbranos y guárdanos señor jesucristo de todos los males amén líbranos de los males que nos acechan en este sitio y en este lugar por tu sagrada vida y misericordia amén acércate tú quién eres quién eres quién eres de parte de dios te pido eres de este mundo eres del otro uy papalotearon a la madre junta el señor acércate acércate las divinas tablas de moisés donde cristo crucificado vive y reina por siempre jamás acércate quién dios mío padre nuestro que estás en el cielo santificado si acuerdas vengan a nosotros tu reino esto es una trampa hágase su voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación maldíbranos y guárdanos de todos los males amén líbranos señor jesucristo y guárdanos de todos los males amén líbranos padre santísimo de verdad es algo es algo bien perturbador padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nuestro reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos y guárdanos de todos los males amén líbranos señor jesucristo y guárdanos de todos los males amén uy uy quién eres por qué desapareciste frente a nuestra mirada vieron cómo desapareció vieron cómo desapareció esa cosa aquí se vio algo quién eres la sangre de cristo tiene poder quién eres padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación más líbranos y guárdanos de todos los males amén líbranos señor jesucristo y guárdanos de todo mal amén líbranos padre mío dónde estás estoy completamente solo amigos y de verdad el lugar está bastante aterrador el lugar está muy aterrador y por acá tuvo que haber corrido esa cosa tuvo que haber corrido esa cosa padre santo santísimo señor jesucristo defiéndonos ante la perversidad y acechanza del demonio defiéndenos señor señor jesucristo defiéndenos defiéndenos señor jesucristo padre Dios mío, amigos, sigan compartiendo, por favor, oigan, oigan, acá soy yo, hola, hola, Dios mío, Dios mío, a caray, a caray, a caray, a caray, a caray, hay fuego, amigos, Dios es mi fuerza, mi fe y mi fortaleza, hay fuego, amigos, Dios, hay fuego, esta persona desapareció, no manches, no traigo agua bendita, amigos, no sé, es por donde me señalaba, amigos, es por donde me señalaba, vean, ahí me señalaba, ahí esa cosa me señalaba, Dios mío, quién sabe, quién sabe, amigos, Dios mío, hola, por aquí amigos, puede ser una bruja, un brujo, lo que nos topamos, o que pueda ser un alma en pena, o pueda ser el diablo, vean, miren, el fuego, madre santa, de repente esa llama, esas llamas del infierno, vean, 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 amigos, madre santa, ay, Dios mío, es algo tétrico, qué será, no sé, no sé, amigos, ese fuego salió de la nada, y esa persona igual desapareció, de verdad, amigos, no se ve, a lo lejos, no se ve, no se ve, amigos, esa persona, no me vaya a estar jugando, algo chueco, oiga, ¿quién es? Dios mío, exactamente, exactamente, amigos, pueda que sea, pueda que sea, Dios mío, vengase, hola, señor, hola, señor, tenía el brazo como podrido, yo tampoco veo a nadie, yo tampoco veo a nadie, Dios mío, hola, esto no me da buena espina, esto no me da buena espina, ¿qué creen que sea, amigos? ¿qué creen que sea? en el árbol, hola, no sé, no sé, ha de haber, ha de haber, ha de haber ahí pasto o algo, amigos, pero ese fuego, prendió de la nada, miren, probablemente, Lili, vean, madre santísima, no creo que sea dinero, me están diciendo muchos, que creen que sea, amigos, miren, y aquí es donde señalaba, esta persona, amigos, miren, ¿quién eres? ¿qué es lo que quieres? no me voy a rimar todavía, no me voy a rimar, no me voy a rimar, vénganse, Dios mío, sigan compartiendo, amigos, por favor, Dios mío, exactamente, Lili, mira, creo, crees, ¿quién sabe? está muy raro, exactamente, me puede llevar al infierno esta cosa, esto no es bueno, porque miren, miren, estoy completamente solo, y en la penumbra, amigos, vean, Dios mío, ¿quién eres? acérquese, señor, ese fuego ahí está prendido de la nada, vean, no hay pasto, no hay nada que lo prenda, no hay pasto, no hay nada, amigos, el fuego está saliendo de la tierra, ven, el fuego está saliendo de la tierra, completamente de la tierra, el fuego está saliendo completamente de la tierra, Dios mío, no hay que tocar la tierra, no hay que tocar la tierra, de verdad no sé que sea, ven, se fue, se ve como si fuera una tomba de tierra, pero sigue saliendo la lumbre, y ya se hizo carbón, miren, ya todo es carbón, acá también ya es carbón, vean, Dios mío, ¡ala madre! ¡ala madre! Amigos, ¿quién vio eso? ¿quién vio eso? ¡no mames! le dio una pinche patada, y prendió más, miren, prende más, prende más, en vez de apagarse, miren, prende más, miren, ¡ah cabrón! se fue para allá, miren, Dios mío, para acá se fue, para acá se fue, miren, Dios mío, se incendió más fuerte, se incendió más fuerte, amigos, prendió más fuerte, cuando, cuando le di la patada, me aventó el flamazo, a la madre, ¿qué? ¿quién vio eso? no amigos, de verdad que, hijo de su madre, Dios mío, Jesucristo, allá se oyó un ruido, ¿quién eres? ¿quién eres? voy a escarbar, así como vengo solo, aquí lo voy a sujetar bien, exacto, a ver aquí, exacto, aquí, que no se mueva, hay que pararlos, aquí, ahí está, a ver, a la madre, a ver, déjenme lo traigo, a ver, déjenme lo traigo, miren, miren, allí, 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 aquí, allí, allí, allí está, ahí está, déjenlo, vuelvo a poner, Ahí está Ahí está Huele feo Huele a sufre 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 Ahí están, amigo Ahí están, miren Ahí están Se le sacó el encendedor Oh, ya Se le sacó el encendedor Andito No Amigos, ¿qué hago? ¿Me las llevo o qué? Son tres ollas, amigos Déjenme tapar la boca Es que ya... Es que ya soltó todo Es que ya soltó todo Era no acercarme Luego Era esperarme No traigo agua Vamos a vaciarlas Vamos a vaciarlas, amigos Venganse Venganse Todavía está ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Dios mío. Es oro, amigos. Es oro, miren. El muerto me dio el oro. Aquí están. Vamos a agarrarlo y vamos a llevármelo. Ay, Dios mío. Vamos a verlo. Vénganse. Déjenme agarrarlo. No se vayan. No se vayan. ¡Suscríbete! 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 No, amigos No, no era para mí Quería otra cosa Quería otra cosa, amigos ¿Quién vio monedas de oro? ¿Quién vio monedas de oro, amigos? ¿De verdad quién vio monedas de oro? Yo creo que si nos hechizó Nos hechizó a todos Yo vi monedas de oro Amigos, ¿de verdad quién vio esas monedas? ¡Aparecete! ¡Aparecete, anciano! ¿De verdad quieres darme oro? ¿De verdad quieres darme oro? ¿De verdad quieres darme oro, anciano? ¿De verdad? ¿Quién vio el oro? Yami, Yami, Yami Ligómez Yo vi carbón ¡Aparecete! Mírenlo Mírenlo ¿De verdad quieres darme oro? Ahí va, amigos Esa madre es el diablo Esa madre es el diablo Ahí va, véanlo Acércate, ¿de verdad quieres darme oro? Todo el tiempo me estuviste viendo ¿Quieres que haga un pacto contigo? ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién lo ve, amigos? Ahí va, mírenlos Ahí va, ahí va, amigos Ya no traigo una buena luz Porque Ya no me alcanza Pero Ahí va ¿Quién ve que ahí va? No sé Él siempre estuvo conmigo Desde el momento En que yo estaba abriendo Las de esas Por eso aquí me comentaban Don Güero Se ve alguien atrás de usted Y yo Yo de verdad que Miren, ya desapareció No Yo por eso Me decían Don Güero ¿Hay alguien atrás de usted? Sí creía La verdad Sí creía Porque yo le ponía el tripié A la A la cámara Y Y pues me iba al frente Entonces decían Que había alguien Allí atrás Era ese Era ese vato Era el diablo Era el diablo Ya no se vio Ya no se vio Y ahí están Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Y las ollas Ah cabrón Ah cabrón Amigos Se lo juro Que yo quebré las ollas Me cae de amare Que yo quebré las ollas Yo sentí que movió la cámara No manchen Amigos Yo quebré las ollas Se lo juro Verdad de Dios Amigos De verdad que yo quebré las Yo quebré las ollas Amigos No manchen Yo Amigos Por donde las quebré Por aquí Exacto A su A su pinche madre Esto no es Esto no es una olla Esto es como Como quemado Eso es Una hoja Exacto Amigos Quien vio Que quebré las ollas A ver Vamos al Al mismo lugar Aquí están A nuestras Son hojas Por ahí Por ahí Estaban Por ahí Fue el fuego Su madre Yo quebré las ollas Por aquí A ver Vénganse Exacto Aquí las quebré Miren por qué A su madre Aquí las quebré ¿Quién vio Donde las quebré? No amigos Donde las encontré No están Ella no se ve Ay Dios mío Vámonos Ay amigos Por más que me alejo Y le busco No encuentro nada ¿Dónde quebré eso? Madre santísima Aquí están Ah no Dios mío Padre santa Este es de 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 plástico No manchen Amigos De verdad Yo los Amigos De verdad Yo Yo las quebré Por aquí Más para allá Y no veo Nada Chale Nos vemos Amigos Muchísimas Gracias Gracias